¿Qué es la relación entre los microorganismos que tenemos dentro de nuestro cuerpo? Fundamentalmente en el aparato digestivo, la obesidad y la posibilidad de desarrollar productos para la industria alimentaria, probióticos, que puedan en cierta manera parear ese problema. Quisiera dividir mi charla en cuatro bloques. En el primero hablarles de obesidad y genes, en el segundo obesidad y probióticos, en el tercero ponerles el ejemplo y luego llegar a unas pocas conclusiones. Con respecto a obesidad y genes y como les muestra la diapositiva y Sonia comentó anteriormente, desde el año 1975 se ha triplicado la obesidad en el planeta. Calculamos que hay más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso y de esos más de 650 millones son obesos. Más del 25% de la población española está ahí y es un problema que hay que dejarlo claro de entrada de dietas inadecuadas y hábitos de vida poco saludables. Mucho de esto se resolvería comiendo bien y haciendo ejercicio. Pero lamentablemente no es así. Por eso desde la industria planteamos la necesidad de desarrollar algunos ingredientes que nos puedan ayudar, pero siempre en el marco de esa dieta adecuada y esos estilos de vida saludable. Además, como se ha mencionado por parte de Sonia, pues esto de la obesidad es un factor de riesgo para luego tener otros problemas. Yo soy biólogo de formación. Creo que en el mundo de la biología hubo un antes y un después de estos dos artículos que ven aquí, que salieron con un único día de separación y donde se publicaron los primeros dos borradores del genoma humano. Esto sucedió el 15 y el 16 de febrero del año 2001 y sin ningún género de dudas esto abrió las puertas a la necesidad de secuenciar más genomas, porque luego de tener el primero se intuyó rápidamente que teniendo más podríamos sacar conclusiones, como las que ha explicado esta mañana José o Guillermo, respecto a posibles mutaciones y relación con problemas de salud. Y comenzó una carrera brutal que concluyó muy rápido, en apenas cinco años, para construir lo que llamamos plataformas de secuenciación genómica masiva. Aquí pueden ver algunas de ellas. Fue una competencia entre todas las multinacionales productoras de máquinas de laboratorio que nos llevó a algo realmente importante, que es lo que muestra esta diapositiva. Esos dos artículos que mostré anteriormente costaron el trabajo de 3.000 científicos durante 10 años y una inversión de 3.000 millones de dólares. Hoy en día nuestra compañía podemos secuenciar un genoma humano en unas tres semanas por unos 6.000 euros y lo hace un técnico de formación profesional. Y esto no se va a parar aquí. Como antes explicó algunos de los predecesores, la idea es que en muy poco tiempo podamos secuenciar un genoma humano en no más de 100, 200 dólares y en apenas unos minutos. Y que probablemente lo hagamos nosotros mismos con máquinas como esta que ven aquí, Minion. Tenemos algunas ya en nuestra empresa. Actualmente no sirven para secuenciar genoma humano, sirven para secuenciar genomas microbianos, pero muy pronto van a servir para secuenciar genomas humanos. Esto se conecta directamente a la USB del ordenador, bajan los programas que mueven la nanofluídica y que interpretan los datos y tienen los resultados. Claro, con este panorama por delante, pues como pueden pensar, ha sido fácil investigar y ver qué genes están relacionados con obesidad. Y lo que se ha estudiado sobre todo son familias con formas graves de obesidad. Se han hecho estudios genómicos. José sabe de esto muchísimo más que yo. Casi todos los que se han relacionado con obesidad están principalmente relacionados con el sistema leptina melanocortina, que regula el control de peso y el apetito. Y muchos de esos genes, y esto es muy importante, están conservados a lo largo de la escala filogenética. ¿Qué quiere decir esto? Que las bases moleculares de la obesidad que tenemos los humanos muy probablemente están en animales muchos más simples. Y esto es la base partida del inicio del trabajo que luego les contaré. Vamos a hablar ahora un poco de obesidad y probióticos. Estas técnicas de secuenciación genómica masiva no solo han servido para secuenciar genomas. Nos han servido para secuenciar cualquier muestra y ver cuántos microorganismos habían en esa muestra. Antes teníamos una limitación y es que solo veíamos las bacterias, los hongos o las levaduras que habían en una muestra, sembrando en placas. Hoy en día, con la ayuda de estas técnicas de secuenciación masiva, sabemos que, como mucho estábamos viendo, entre el 10 y el 20% de los microorganismos que había. El resto no crecían, pero por genómica los podemos detectar. Y al aplicar estas técnicas, por ejemplo, al cuerpo humano, nos hemos dado cuenta de que somos un contenedor de microorganismos. Si ustedes pesan 70 kilos, uno de sus 70 kilos no son ustedes, son los microorganismos que viven dentro de su cuerpo. Y se localizan fundamentalmente en los últimos tramos del tracto digestivo, donde sabemos que tienen un papel importantísimo en la salud. Y a esto es a lo que le llamamos microbioma digestivo. Se han detectado variaciones en el microbioma digestivo de autistas, se han detectado variaciones en el microbioma digestivo, por ejemplo, de celíacos, de gente con problemas de inflamación intestinal. En nuestra compañía muy recientemente demostramos que el origen de la dermatitis atópica no está en la piel, está en un desorden en el microbioma digestivo. Pero también se han relacionado con obesidad. Y sobre todo eso ha sido gracias a los trabajos pioneros de este señor que ven a la izquierda, que es Jeff Gordon, que trabaja en la Universidad de Washington, y que estudió del principio, por esa relación filogenética que antes les mostraba, cómo eran los microbiomas digestivos de ratas obesas y delgadas. Y descubrió que sucedía algo muy extraño. En realidad lo que sucedía es que las ratas obesas tenían un incremento de un grupo de bacterias que llamamos firmicutes y un descenso de otras que llamamos bacteroidetes. Y vio algo muchísimo más espectacular. Cuando eso lo hacía con humanos obesos y delgados, se repetía lo mismo. Pero los obesos que seguían un régimen hipocalórico y iban perdiendo peso, a medida que perdían peso, iban recuperando ese desbalance entre esos dos grupos bacterianos. Posteriormente hizo otros experimentos muchísimo más interesantes. En unos ratones que desde que nacen viven en un ambiente estéril y comen comida estéril, no tienen prácticamente microorganismos en su cuerpo, si les daba heces provenientes de un humano obeso engordaban y si les daba heces de un humano delgado no engordaban. Esto indicaba que la obesidad, aparte de toda esa base genética, dieta y estilo de vida saludable, también puede tener una componente en el microbioma digestivo. A partir de ahí se han hecho muchas más cosas. Como les muestra la diapositiva, por ejemplo, se ha visto que hay un incremento de los géneros lactobacillus y metanogens y una bajada de bifidobacterium animalis, quédense con este nombre, y metanobibacter smithi en el microbioma digestivo de individuos obesos. Y se ha visto que en individuos que se recuperan de una obesidad inmediatamente empieza a aumentar una bacteria que se llama Ackermansia mucinifila y en individuos que engordan esta bacteria baja. Bueno, por lo tanto existen bastantes publicaciones científicas que nos dicen que dentro de nuestro tracto digestivo hay alteraciones cuando estamos obesos y la pregunta desde la ciencia es, ¿y puedo yo buscar microorganismos que recompongan ese disturbio que ha aparecido en ese microbioma digestivo? En otras palabras, ¿puedo usar probióticos, ya saben, esas bacterias que tienen un efecto positivo sobre nuestra salud? ¿Puedo buscar alguna que sea capaz de recomponer esa disbiosis que aparece en el individuo obeso? Bueno, hay ya algunas descripciones al respecto. Se ha trabajado con algunas bacterias de los géneros lactobacillus o pediococcus. Pero los datos realmente son poco convincentes y hay una falta importante de ensayos clínicos. Y tomando todo esto en consideración, en nuestra compañía empezamos hace cinco años un trabajo para intentar tener un probiótico que fuera útil en casos de obesidad, síndrome metabólico. Como antes se dijo, nuestra compañía es una compañía mayoritariamente participada para una multinacional americana, que es Archer Daniel Midlands, tiene el 90% de nuestra compañía. Pero nuestra compañía se fundó como una spin-off del CSIC. Y es importante que sepan que desde el principio tuvo al CSIC como socio. De hecho, en estos momentos esta compañía es 90% ADM, 10% CSIC. Para que sea una idea, ADM el año pasado facturó 68.000 millones de dólares y dentro del listado de industrias agroalimentarias del planeta está dentro de las cinco primeras. Bueno, pues empezamos este proyecto. Nosotros tenemos unos pilares en la compañía que les van a soñar muy raros, que parecen alejados de la alimentación, pero que como verán luego todo funde. Y es que en lugar de trabajar con ratas o ratones para buscar cosas, trabajamos con un gusano. Un gusano que solo mide un milímetro, que se llama Cenobarditis elegans, pero que tiene el 65% de nuestros genes. Tenemos mucha experiencia en biotecnología microbiana y en búsqueda de microorganismos probióticos. Tenemos todas las herramientas para entender el funcionamiento, la fisiología microbiana de esos microorganismos. Y desde el año 2007 decidimos, aquel año que habíamos generado 600.000 euros de beneficio, invertirlo todo en crear una compañía de genómica masiva que se llama Life Sequencing, con lo cual hemos usado la herramienta de la genómica prácticamente desde el principio. El primer secuenciador masivo que llegó a España vino a nuestra compañía. Como les decía, trabajamos con este gusano, que es increíble. Se pueden mimetizar en él muchísimas alteraciones patológicas. A la izquierda pueden ver algunas de las que tenemos. Por ejemplo, se puede mimetizar una diabetes, se puede mimetizar una inflamación y se puede mimetizar una obesidad simplemente dándole de comer de una forma determinada. Y hemos automatizado el sistema. Este es un punto fundamental. En el marco de un proyecto del Horizonte 2020 que se llama Aging with Elegance, que lidera, es un proyecto biomédico que libera la Universidad de Leuven, el papel que tenemos uno de los partners, que es la Escuela de Ingeniería de Pennsylvania University, y nosotros, es desarrollar un robot para poder seguir día por día decenas de miles de estos gusanos uno por uno. Y ese robot que ven aquí, con él podemos seguir 50.000 gusanos de forma individualizada día por día y a cada uno darle un tratamiento distinto. En nuestra compañía nos interesan los probióticos y sobre todo, si eres una compañía de probióticos tienes que estar en salud digestiva y en sistema inmune, pero las otras tres ramas en las que estamos trabajando son enfermedades de piel, antes comenté el caso de dermatitis, infertilidad, donde tenemos una intensa relación con el Instituto Valenciano de Infertilidad, que ya saben que es un referente internacional en fertilización in vitro y obesidad y síndrome metabólico. Y tenemos toda una serie de probióticos aislados, que pueden ver aquí, donde hemos seguido estrictamente toda una serie de pasos. Esta diapositiva resume un trabajo en que en cada uno de estos probióticos, pues para tener algo en tus manos tienes que echarle 4 o 5 años, algo sólido, y lo que siempre hemos intentado es que nuestros probióticos tenían un fuerte componente científico. Y les voy a mostrar un ejemplo de un microorganismo relacionado con la obesidad. ¿Cómo lo encontramos? Antes les decía que es posible engordar a elegans, pero ¿cómo mides en un bicho que mide un milímetro y solo tiene 1020 células y está más gordo o más delgado? Pues se hace de forma muy sencilla, se tiñe con un colorante que se llama rojonilo, ese colorante se deposita sobre la grasa, cuanta más grasas tienes, más colorante hay depositado, y se mide por espectroforimetría y puedes cuantificar. Y utilizando esta estrategia, lo que hicimos fue escrutar toda nuestra colección de probióticos. Nosotros tenemos en estos momentos una colección por arriba de las 500 especies, aisladas fundamentalmente de heces de niños de menos de 3 meses de edad, sanos y sometidos a lactancia materna, que es donde hizo la Organización Mundial de la Salud que hay que buscar los probióticos. Y en este escrutinio encontramos uno del género Bifidobacterium, este que ven aquí abajo, que reducía la grasa, el depósito de grasa, hasta un 40% en este bicho tan pequeño. Ya sé que les puede pensar que estamos muy lejos de humanos, pero luego verán que este fue el punto de arranque fundamental, porque si no hubiéramos tenido este modelo, jamás hubiéramos encontrado este microorganismo. Hubiese sido imposible escrutarlo en un modelo murino. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Primero, ver qué bicho era. Y analizando su genoma, pues pudimos dar una ascripción taxonómica sin ningún geno de dudas. Era un Bifidobacterium animalis subespecie láctis. ¿Recuerdan qué cepa se perdía, una de las cepas que se perdía cuando había obesidad? Era justo un animal en su especie láctis, lo que lo hizo todavía más interesante. Y aquí tienen los resultados del descenso de grasa total, y allí tienen los resultados de cómo cuando se añade a diferentes matrices lácteas, en este caso es un yogur o una leche de soja, también funciona, con lo cual tecnológicamente parecía que aquello tenía todo el sentido del mundo. Y a partir de ahí ya nos metimos a intentar entender por qué este bicho reducía el depósito de grasa en el gas. Para eso hicimos algo que técnicamente llamamos transcriptómica y metabolómica, que es tan trivial como alimentar el gusano con un placebo o con este probiótico, y ver todos los genes a la vez del bicho, si se inducen o se reprimen, y ver todos los metabolitos que aparecen en el sobrenadante cultivo. Y aquí tienen el listado de muchas de las cosas que hicimos, pero en realidad todo se resumía en esta tabla que ven aquí. Los que aparecen con asterisco fueron rutas que se vieron de alguna forma modificada por la ingesta de este probiótico, tanto al analizar por transcriptómica como por metabolómica. Como ven hay muchas rutas implicadas, pero les aseguro que el resumen fundamental es que este probiótico lo que estaba afectando era el metabolismo de las grasas, el estrés oxidativo y la saciedad. En esencia, trabajando con un bicho tan ridículo como un gusano, habíamos aislado un microorganismo que parecía que era capaz de reducir el depósito de grasa y que teníamos unos datos moleculares consistentes de qué podía hacer. Muchas compañías con esto ya habrían salido a la venta, pero no era nuestro caso. Decidimos dar un siguiente paso e ir a un primer modelo murino, que es este que ven aquí. Son ratas záquer, es una rata modificada genéticamente en un gen que está relacionado con la leptina. La leptina es la hormona que nos sacia, esta rata no se sacia, come, come y come y en lugar de unos 200-300 gramos, pues es un auténtico monstruo que puede pesar entre 800 gramos y un kilo. Es posible tener ratas záquer delgadas y ratas záquer obesas, simplemente hay que cogerla modificada genéticamente o la no modificada genéticamente. Y en base a eso lo que hicimos fue montar un ensayo preclínico donde teníamos rata delgada y ratas gordas alimentadas o con placebo o con nuestro probiótico. Y aquí pueden ver los resultados. Lo que aparece en blanco es la rata delgada, lo que aparece en cuadrado es la que estaba ingiriendo nuestro probiótico y la otra es la que estaba ingiriendo placebo. Les tengo que decir que esto es un caso muy especial porque es un caso de obesidad mórbida donde la rata tiene muchos problemas relacionados con colesterol, con insulina, etcétera, etcétera. No representa unas condiciones normales, en humanos representaría una, existo, hiperobesidad, pero lo que pueden ver es que la ingesta de este probiótico descendía al peso y descendía tanto la toma de alimentación sólida como de alimentación líquida. Estaba saciando, como habíamos visto en el gusano. Y además analizando toda otra serie de marcadores, pues vimos por ejemplo que había una clara reducción de triglicéridos y que los incrementos de colesterol que aparecían en este animal eran en cierta manera eliminados por el consumo de esta cepa. Y por supuesto también vimos cambios en el metabolismo de la glucosa y en marcadores de estrés oxidativo. Lo que confirmaba en este modelo, aquí tienen los datos de estrés oxidativo, que lo que habíamos visto en el gusano se repetía en este modelo de hiperobesidad y que nuestra cepa en este modelo de hiperobesidad era capaz de reducir estrés oxidativo, incrementar saciedad y modificar el metabolismo de ácidos grasos, hasta incluso haciendo descender el peso. He de decir que todo este trabajo se hizo en colaboración con Amaya Alexandre, del Departamento de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid. Y a partir de ahí decimos ir a un nuevo modelo, en este caso en el CTNS de Reus, con el grupo de Lluís Arola, que es un modelo interesantísimo, es un modelo de ratas normales, ratas Wistar, a las que se les da dieta de cafetería. Se les dan donuts, se les dan leche condensada y ellas escogen que quieren comer. Y lo que es un modelo perfecto para simular un síndrome metabólico, un comienzo de síndrome metabólico. Y además está muy bien pautado. Y lo que hicimos en este caso, pues es un experimento similar al anterior, en este caso con cuatro grupos que pueden ver aquí, que es darle a las ratas dieta estándar y alimentarlas a la vez con placebo o con nuestro probiótico, o darles esta dieta de cafetería y alimentarlas con placebo o nuestro probiótico. Y en esencia lo que se ve es lo que pueden ver aquí. En este caso no hay cambios significativos en el peso, porque no estamos en un caso de aumento de peso por obesidad, pero sí que se observan cambios clarísimos en masa magra y en masa muscular. Y de nuevo, analizando todos los parámetros que de alguna forma están relacionados con estrés oxidativo, con saciedad, confirmamos todos los resultados que habíamos visto en el gusano, en ratas Zaker y en este caso en lo mismo. Aquí pueden ver también, afinamos un poco más, estudios transcriptómicos donde detectamos algunos genes que estaban regulados por el consumo del probiótico. Y las conclusiones eran muy claras. Este grupo de animales con dieta de cafetería que había ingerido nuestro probiótico, pues tenía una menor ingesta acumulada de energía, tenía un aumento de masa magra relativa, una mayor sensibilidad a la insulina y una expresión elevada de dos genes que codifican la triacilglicerolipasadiposa y el transportador de ácidos grasos. Eran genes que ya habíamos visto en mutantes enélegas. Detectamos también niveles circulantes más bajos de ácidos grasos libres no esterificados, colesterol LDL y VLDL y triacilglicéridos. En conclusión, pues claramente esta cepa tenía buena pinta para síndrome metabólico. Pero no nos engañemos. Habíamos demostrado en tres especies animales distintas lo que hacía, pero esto hay que demostrarlo en humanos. Entonces, a partir de ahí, iniciamos un ensayo clínico, estrictamente siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para obtener un claim en un probiótico en donde se busque una reducción de depósito de grasa. Estas condiciones son duras. Ya saben que EFSA solo va a dar claims en gente sana. En teoría no va a haber ningún claim para un alimento que sea para población enferma. Y por lo tanto tuvimos que buscar gente sana que tuviera un ligero incremento en el diámetro de circunferencia abdominal. Evidentemente, es una situación donde es difícil ver cambios, pero hay que hacer una apuesta clara. Y la hicimos. Y lo que hicimos fue iniciar este trabajo con el Hospital Universitario San Joan de Reus, en Reus y con el CTNS, con el grupo de Rosa Solá y de Lluís Arola. Y los criterios de inclusión, como vieron ahí, pues fueron tener una circunferencia en la cintura de más de 102 centímetros en hombres y más de 88 en mujeres. He de decirles que es el ensayo clínico donde no hemos tenido ningún problema de captación de voluntarios. Porque fue sacar la nota y a ver, vamos, una avalancha de gente que quería venir a hacer el ensayo. Y está muy sesgado, como pueden ver, a mujeres. En la ENE es 135 y 83 son mujeres. ¿Qué hacían? Pues consumían o placebo o una cápsula de nuestro microorganismo vivo con un contaje determinado al día o, y esto es algo que quiero que se les quede en la cabeza, utilizando el modelo de Elegance y buscando un control negativo, nos dimos cuenta que cuando matábamos este probiótico por calor, 121 grados 20 en minutos, aún era más efectivo que cuando estaba vivo. Por eso decidimos hacer el ensayo clínico con tres brazos, placebo, el vivo y el muerto. Y bueno, si la diapositiva hubiera salido bien, que como hubiera salido torcida, mi ordenador salía bien, aquí podrían ver los resultados que son muy claros. Lo que se observa es que hay una reducción estadísticamente significativa del diámetro de cintura al cabo de tres meses de ingesta diaria de este probiótico, tanto en el caso del microorganismo vivo como del microorganismo muerto. Se observa también que hay un descenso del índice de cognicidad estadísticamente significativo y otra serie de parámetros que los expertos miden. Y lo que es más importante, utilizando tomografía axialcomputerizada, pudimos observar que había un descenso estadísticamente significativo del acúmulo de grasa y, fundamentalmente, de grasa visceral, que es lo que tiene importancia. Además, analizamos el microbioma digestivo de la gente al principio del tratamiento y de la gente al final del tratamiento y nos encontramos con dos sorpresas. Una relativa que esperábamos, había un aumento de bifidacterium animal y subespecie lactis, la que nosotros dábamos, y que recuerden que está a la baja en gente con obesidad, a medida que avanzaba el tratamiento, los conteos subían, y un ascenso de acermania mucinifila, aquel marcador que antes les dije que estaba descrito como a la baja cuando aparecía un problema de obesidad y a la alza cuando se recuperaba. No puedo decirles en qué revista está aceptada, porque el compromiso es no hacerlo hasta que esté aceptado, pero está ya aceptado para publicación en una revista importante, en el primer cuartil, prácticamente las primeras de endocrinología en el Science Citation Index. Las conclusiones. Tres. La primera. Tecnológica. Por supuesto, como compañía estamos muy contentos, creemos que tenemos un producto magnífico, un producto magnífico como suplemento nutricional en cápsula para el mundo farmacéutico, pero, ojo, un producto magnífico para la industria alimentaria, porque recuerden que esto funciona igual vivo que muerto. Por lo tanto, puedo añadirlo a matrices alimentarias donde hay un tratamiento térmico. Y en estos momentos, con nuestros colegas de ADM de Heidelberg, donde tenemos un magnífico laboratorio de aplicaciones, ya hemos hecho aplicaciones para todo lo que ven aquí y funciona perfectamente bien. ¿Qué quiere decir que funciona perfectamente bien? Que las características organolépticas de los productos son iguales que los que no contienen el probiótico y que cuando los probamos directamente el alimento en nuestro gusano, reducen grasa. Y esto es importante porque los ingredientes interaccionan con los componentes de la materia prima del alimento y a veces pierden eficacia. No es el caso. Segunda conclusión importante. Hasta ahora toda esta investigación se ha hecho en nuestro país, lo que indica que tontos no somos. Les recuerdo que Biopolis está localizada en Valencia, CETNS en Reus y el grupo de Amaya en Madrid. Por supuesto que ahora tenemos que abrir nuestra cabeza y ir a otros sitios. Ya hay una persona presente en la sala con la que vamos a empezar, espero en un tiempo muy breve, a hacer cosas. Pero en estos momentos tenemos programados, al menos en los próximos dos años, un par de ensayos clínicos más y no se van a hacer en España. Y tercero, que a todo esto hay que ponerle ciencia. Porque si no podemos hablar de todo lo que queramos y podemos contar todo lo que nos parezca oportuno. Y hablar de las bondades de la agricultura orgánica o de los superfoods o de todo lo que ustedes quieran. Pero ¿dónde están los ensayos clínicos que demuestran que eso es mejor para nosotros? La única forma de convencer, en mi opinión, a un consumidor inteligente es ponerle datos científicos de calidad encima de la mesa. Y sobre todo de convencer a los prescriptores. Porque al final aquí los prescriptores son los gastroenterólogos, son los endocrinos, son los médicos de medicina general. Y la forma es publicaciones. Aquí tienen el listado de esta cepa. Hasta ahora hay cuatro publicaciones aceptadas. Por supuesto, hemos analizado la seguridad alimentaria de esta cepa siguiendo los criterios de OMS. El genoma está totalmente secuenciado. Esto es interesante porque en estos momentos les puedo decir que tenemos 56 regiones genómicas diferentes entre nuestra cepa y otras bifidobacterium animal y subespecie lactis. Y otra de las cosas que vamos a hacer en los próximos meses que hemos comenzado ya es intentar entender el mecanismo de acción de este microorganismo. Porque estamos convencidos de que para ir a una legación en EFSA no valdrá solo con tener buenos ensayos clínicos. Habrá que decir por qué. Y en esto, como pueden comprender, tener un gusano en el que evaluar y tener resultados en unos pocos días es una herramienta magnífica. El genoma está publicado en Genome Announcements. Todo el trabajo en Elegance está publicado en Journal of Agricultural and Food Chemistry, una revista tope en tecnología de los alimentos. Los trabajos en la dieta de cafetería están publicados en Journal of Functional Foods y los trabajos en las ratas que creen beneficial microbes. Y espero que antes del final de año tengamos esta publicación a la que antes hice referencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.